Es que no frío, es que no frío, es que no frío, es que no frío. Rompiste mi sueño, regreso para romper los muestros Vengo del infierno, mi averno, mi lar de fuego intenso Voy a cenar vuestras albachas en cierra otras gargantas 766 puñaladas en vueltas vacas caras Voy a cercenaros y enceventados sembraros Desenterraros, cenaros en vuestros grandes trucados Si niembran los tiebros de este sistema penado Moriré a ir a gusto, a gusto, corrupto, quemado Queremos los dos en los cielos, vamos tus sueños Haremos de vuestra misericordia, su infierno Técnimos por el día tan solo para matar ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos los ojos en los cielos, vamos tus sueños Haremos de volver a insistir a su infierno Leídnos con la vieta solo para matar Ensoñaros, soñaros, humiciaros, postraros, dispararos, incineraros, guiaros, fumaros Conquiste en mis sueños, regreso para romper los muestros Enjo del infierno, mi haber robilado en fuego exceso Voy a cercenaros y encementados, sembraros, desenterraros, frenaros, somos dos caras jugados Miembros, dos miembros de este sistema de mierda Morirá el adulto, adulto, corrupto en las cuerdas Queremos los ojos en los cielos, vamos tus sueños Haremos de volver a insistir a su infierno Queremos los ojos en los cielos, o tú tenemos losärились Justos por la inmensa solo para matar Por matar, matar, matar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.